Queremos con todos ustedes una pequeña canción que le escribimos a nuestro país Venezuela narrando un poco nuestra actual situación desde un punto de vista bastante personal pero no para causar lástima sino para invitarlos a una pequeña pero sincera reflexión esperando llegue a ser de su agrado, señores dice así Quedo mi compañía día con día cada vez que sale el sol en esta tierra que no es mía Como verán soy un venezolano más que hoy en día desde la guerra pero buscando paz queriendo encontrar la estabilidad que me está armando en la tierra de mi tierra pude hallar y no, no quisiera cantarle de mi situación ya se detienen sus problemas sin embargo llevaría a sus oídos la razón por la que dejé mi nación la esperanza duerme y no sé cuando despierte el gobierno y todo y lo hizo tan de repente bien sabemos que el culpable es el presidente aunque a veces pienso que el culpable es mi propia gente tengo razones fuertes para mi lucha la sonrisa de mi hijo que brota cuando me escucha pues a pesar que me pierdo su crecimiento mis abrazos y sonrisas se las mando con el diente y yo me juzgué por ser otro más que escapa pero es que te juro el hambre que en casa no se aguanta y no no busco ser el cantante que más destaca solo quiero ser para mi hijo super malcita señor yo solo te pido que cuides mi casa, mi mamá y mi amor que me des la fuerza para soportar todo este dolor hoy me canto al cielo buscando consuelo para mi corazón no soy culpable, quiero ser un inmigrante no 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 señor yo solo te pido que cuides mi casa, mi mamá y mi amor que me des la fuerza para soportar todo este dolor hoy me canto al cielo buscando consuelo para mi corazón No soy culpable de ser un inmigrante El único culpable de un presidente ignorante que arrebató mi futuro Y el estar en mi tierra, compartir con mi familia, pero seguiré adelante Y yo espero que ese gobierno acabe pronto para no incomodarnos más Ni parecer un tonto que lucha por sus sueños Moneda, moneda, mi tiempo a diario de experiencias que la vida deja la diferencia Donde esa persona que aconseja, que me ilumine y me guíe en manos en momentos Donde sigue este rumbo por capricho mío Nada más vale en el mundo que la floriza de mi niegra Y donde me da nostalgia cuando pienso en su paisaje Que trague sus recuerdos dentro de mi imagen Y gracias Venezuela, con tus aprendizajes Ahora cantamos por comida, ropa y hasta el hospedaje Y no espero hacerme rico haciendo esta cohesión Yo solo canto para apagarme un techo y la alimentación Lo poco que me quiere lo mando pa' mi nación Agradecido con todo gusto y por su colaboración es una bendición Y así con esta me despido Para antes de hacerlo solamente dos cosas les pido La primera es que el mensaje no se quede en el olvido Y la segunda es un aplauso si lo tenemos merecido ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!